Nos vestimos de negro y vamos pa' la calle En busca del dinero, mejor que no falle Dame la bendición pa' que no llore mi madre Pa' no acabar en prisión y verla entre cristales Quieren vernos caer pero ellos saben que no pueden Saben que ahora estamos subiendo niveles Viajando el mundo cantando y eso les duele Yo sé que eso les duele Luces azules que nos siguen pero tengo que hacerlo para comer Para comer Lancha que entra por la madrugada, la costa a la línea la tengo cargada Los niños que van todos por la caja, aquí ninguno se para Y si me siguen los civiles a la fuga, yo voy, no voy a pararme No voy a pararme Y si me siguen los azules a la fuga, yo voy, no van a cogerme No van a cogerme, no Y por mi familia yo lo doy todo, yo sí vengo del Calentón, donde en las calles se brega ¿Dónde sabemos de todo? Braga negra y guantes puestos, nos combinamos perfectos Donde sabemos que hacemos, pero nunca si volvemos Llegó el pequeñito pero vacilón, long, ya salimos del callejón Nadie confiaba y ahora mira no, están con YouTube en busca del millón Andamos puestos pa' lo nuestro, no les envidiamos a nadie Desde chicos luchando por un sueño, gente se reían y ahora me están viendo Mi primo fue el que por mí siempre apostó, nadie me ayudaba y a mí me ayudó La calle enseñó respeto y humildad, que a mamá no le falte nada Bolsillos vacíos sin tener de nada, pero gracias a Dios la cosa va a cambiar Nunca nos venimos abajo aunque no hubiera de nada Siempre hemos joseado sin lujos ni ropa cara Desde niños en la calle con la moto yo bregaba Siempre de un lado para el otro los azules detrás estaban Quieren vernos caer pero ellos saben que no pueden Saben que ahora estamos subiendo niveles Viajando el mundo cantando y eso les duele Yo sé que eso les duele Yo soy el marica La calidad de sus cabrones Dímelo Y con el Ivo Yo sé que eso les duele Yo sé que eso les duele